o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir un error para cuando no podemos instalar aplicaciones en nuestro android si desea saber cómo repararlo pues quédate a ver el vídeo cuando no podemos instalar aplicaciones yo les recomiendo que vayamos al menú del teléfono en la parte de ajustes y luego en aplicaciones buscamos la parte de aplicaciones le damos allí y buscamos todas aquellas aplicaciones que tengan que ver con el brillo o sea si tenemos una aplicación para subir y bajar el brillo el teléfono pues la buscamos supongamos que ésta sea la aplicación pues le presionamos allí y le vamos a dar en forzar detención ok muchas aplicaciones como el dingley y entre otras aplicaciones pueden llegar a producir este error y no nos permite instalar aplicaciones en nuestro android también les recomiendo forzar la detención de algunas aplicaciones como aquellos gestores de brillo como se lo dije anteriormente de linternas o que agreguen colores al teléfono ok también les recomiendo desactivar o forzar la detención de aplicaciones que tengan que ver con la batería ya que muchas veces estas aplicaciones pueden llegar a bloquear la instalación de otras aplicaciones otra posible solución es que reiniciemos el teléfono ok que reiniciemos el teléfono le vamos a dar como si fuéramos a pagar el teléfono le vamos a dar en reiniciar cuando reiniciamos el teléfono intentamos para ver si el problema se ha solucionado otro aspecto que debemos tomar en cuenta es revisar la cantidad de espacio disponible que tenemos en nuestra memoria interna y externa ok ya que muchas veces queremos instalar una aplicación de no nos fijamos de cuánto espacio necesita en el teléfono y la cuarta posible solución es que vayamos al menú en la parte de ajustes procedemos a ir a seguridad como la opción que diga seguridad le vamos a dar allí y buscamos una opción para que activemos orígenes desconocidos y la activamos entonces rodamos el dedo hacia la derecha y le vamos a dar en aceptar acá como estamos viendo nos aparece un aviso y le damos a aceptar si en dado caso no les llega a servir de esa manera pues por último yo les digo que reiniciemos o restablezcamos el teléfono a fábrica